¡Suscríbete al canal! ¡Uy, le rebeté a ese cúbolo! Muerto, el cúbolo, el gilet ¡Eso! Se me escapó el pesado ¡Muerto! Perdo, perdo, perdo ¡El gas! ¡Muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿A dónde ibas, puto? No era nada Ahí les caí con todo ¡Muerto! 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 ¡Mumu los bombardeados! ¡Cuele muero el panito! ¡Puerto, � Maintenant! Muerto, hijo de puta ¡Eso hijo de puta! ¿A dónde ibas? Iba a revivir unos panitos Uy, no me bajes, mi mami Nah No, ya para empezar, no puedo Quita esta puta No Muerto Si Estaba recargando Si, si, le vi cuando se metió el puto Puta Corto Uy, ese pendejo se botó No No, 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 no Oh my God ¿A dónde? Muerto Muerto Ah, se cayó, que cojo Se cayó el imbécil Me quedo, me quedo No Eso, hijo de puta Jejejejeje A ver, le retrase Putos Si, hacía falta un pesado No No Me hicieron huevada de una nada Le hubiese al pesado Pregunta hermano Buena pregunta Ah Carajo Ve la torretica Ni, no, no Ya dos veces que la voy matando ese pesado Muerto Quienen Muerto Jajajajaja Uy esta pistola está buena ¡Nerd! ¡Támalo, hijo de puta! ¿Quién es cruz? ¡Muerto! ¡Muerto, lo trata a mí! ¿Qué vas a ver? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! 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 ¡Vocamos! ¡Muerto! ¡Ah, me caí! ¡No! ¡No! ¿Lo está siguiendo? Sí, sí, sí. ¡Chume ya, hijo de puta! Así me gusta. ¡Muerto! 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 ¡Ah! ¡No puedo correr antes! ¡Muerto una acá! ¡Muerto al otro! ¡Yo te escucho bien! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Sí se escucha! ¡Buen equipo, bueno! muerto así es excelente excelente eso sí eso es hijo de puta me moriré en llegar pues te lo humillé queda el de arriba muerto muerto que buena oh la grana muerto 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 se está bien muerto se está bien no no uy ese escudo me salvo no se que hubiera eso otra vez uy hijo de puta que pechucha que un pesaba toquecito si no es que ese muro viejoso no me dejaba atacar no se va a atacar ahí le maté uno creo que hubiera el toqueo sin escudos muerto muerto no se va a atacar no se va a atacar muerto hay un sniper de mierda hay un sniper de mierda destruido el trofe muerto eso team white hijos de puta 10 segundos Muerto, está pesado Tienen un sniper arriba, cuidado Muerto Muerto, está bien Muerto 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 Así se remonta Así se remonta La vida oscura, bruto Yo también dije, oye, nos metieron hasta la garganta Ya malimos, verga Uy, 16, 16